bienvenidas amigas buenas tardes esta es nuestro segundo día de webinars hoy estamos con diana rodríguez quien nos va a platicar de cómo superar el dejar para último minuto todas esas cosas que tenemos pendientes tiene un hombre que suena un poco más feo procrastinaciones hasta el nombre es feo entonces vamos a dejar que diana se presente y vamos a comenzar con nuestra charla bienvenida diana hola este mi nombre es diana rodríguez yo soy psicoanalista este agente de transformación y crecimiento este es como especialidad me gusta que las personas este las vea yo crecer y cómo van floreciendo una de las características es que voy viendo cómo las personas van liberando su energía y se vuelven este súper productivas y bien parte de lo que vamos a hablar aquí no sea cuando las personas no están siendo productivas y si como tú bien citas este el tema de procrastinación yo procrastino tú procrastinas todos los que estamos o sea este vamos a ver si es cierto o no así de verdad todos procrastinamos si nada más hay una un tipo de persona que procrastina o cómo funciona esto no sí que hace ratito que platicábamos para ver los enfoques decías algo que me dio mucha risa realmente me dio mucha risa que esas y nuestra mamá nos decía es que es flojo lo dejas todo para el vida realmente es cierto que es por eso entonces vamos vamos a empezar ya con las preguntas de lleno cómo funciona a nivel cerebral el dejar todo para después mira vamos a pensar en un carro imagínense un carro un carro este que usa este magna hay gasolina no magna y prenda entonces vamos a pensar en este carro que es este que utiliza magna y funciona va caminando va funcionando y de repente un día dicen oye lo mejor lo que sería útil o les sería no funcionar entonces vamos a limpiar todo el motor vamos a limpiar todo lo que lo que la maquinaria y ahora sí le vamos a echar premio y cuando le echamos premio uno esperaría que entonces el carro funcionara mucho mejor y no podría suceder que en ese momento lo que lo que va a pasar es que la máquina como que se resiste como que no como que no avanza como que se atora y entonces uno dice bueno qué pasó si le estoy poniendo una mejor gasolina si le estoy poniendo de más calidad porque es que se está deteniendo y es que eso mismo pasa en el cerebro o sea en el cerebro nosotros aprendemos de alguna forma a funcionar con lo que tenemos y cuando nosotros le decimos bueno a lo mejor podemos funcionar de otra manera podemos funcionar más eficientemente y cambiamos ciertos comportamientos por ende se cambian ciertas este cierta química cerebral y el cerebro como que dice no 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 sé cómo funcionar con esta nueva química y me regreso y me regreso a un estadio que aunque es incómodo aunque es incómodo ya sé cómo funciona ya sé cómo como logro calibrarme de esa forma por consiguiente hasta de forma química resulta que hay una resistencia al cambio una resistencia que este cambio pudiera ser bueno o efectivo pero que químicamente no queremos o no estamos aceptando tan fácilmente eso es químicamente pero también podemos hablar psicológicamente y psicológicamente también se da esta resistencia al cambio porque se da esta resistencia al cambio porque simplemente yo ya sé cómo me muevo en este estadio que aunque no sea el mejor estadio que aunque no sea el más óptimo que aunque no sea el que me genera más felicidad ya sé cómo funciona y entonces al decirme que yo podría funcionar de una mejor manera el cambio y la idea de cambio me asusta y al asustarme me paralizo y hay una resistencia y es por eso que cuesta tanto trabajo cambiar esta forma de de trabajar o cambiar esta forma de de dejar las cosas para después quiero hacer una especie como de introducción o sea muchos dicen que procrastinar es el hecho de dejar todo para después y no no es cierto no es dejar todo para después es dejar lo importante para después para dedicarme a lo insignificante ahora y entonces es pues si tengo que hacer un webinar tengo que hacer un webinar y tengo que prepararlo pero mejor me preparo un café primero para relajarme me estuviste viendo o este ya que me preparé el café me di cuenta que mi oficina mi consultorio no estaba del todo preparado y me pongo a arreglarlo y ya que entonces lo arreglé pues ahora sí estoy como disponible para poder preparar toda la información y hacerlo de esta forma pero me doy cuenta que ya es la hora de almorzar y evidentemente si no almuerzo pues no hay glucosa en la cabeza y entonces no voy a funcionar entonces voy a desayunar algo rápido y vengo y lo hago no y ya desayuné pero entonces fue muy pesado y me siento muy cansada entonces voy a descansar un ratito y después hago este proyecto que es muy importante porque creo realmente que este proyecto es muy importante y entonces voy descansar un ratito pero ya para eso ya tengo que ver que ya llegó mi paciente y entonces bueno tengo que atender a mi paciente y así me va sucediendo hasta el final del día en donde al final del día terminó sumamente cansada sintiendo que hice muchas cosas pero sintiendo que no hice nada porque porque el webinar que tenía que preparar no lo preparé y evidentemente me voy a sentir también estresada y perseguida y digo pero es que hice muchas cosas y a lo mejor si tú me preguntas oye oye Diana ya hiciste el webinar yo te diría no y tú me vas a decir bueno que hiciste en todo el día y yo voy a decir es que hice muchas cosas por ejemplo te das cuenta que bien se ve el consultorio porque no hay ni un lápiz tirado y tú me vas a decir y o sea eso que o sea aquí aquí lo importante era otra cosa pero lo que está sucediendo es que yo estoy este procrastinando lo importante y por qué sucede eso o sea si ya hablé de la química y si ya hablé de lo de lo psicológico pero por qué sucede que voy a dejar esto bueno simple y sencillamente porque yo estoy creyendo que esto que este reto que me estás poniendo es muy complicado y yo no voy a poder con él psíquicamente esto es de manera inconsciente yo creo que esto que me estás pidiendo es es muy 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 grande es una montaña muy grande que tengo que hacer o que tengo que subir y a la mejor muero en el intento entonces trato de retrasarlo lo más posible lo más posible lo más posible para que de esa forma para que de esa forma no tenga que enfrentarme ya ahorita yo hablaba por ejemplo o estaba pensando este en gente famosa que procrastina y pensaba en Einstein y uno dice pues es un hombre muy sabio y es un hombre que hizo muchas cosas muchas cosas y muchos descubrimientos si hizo muchas cosas y muchos descubrimientos pero hubo una cosa que no pudo hacer él estaba trabajando y a su hijo porque tuvo hijos a su hijo le detectaron un brote psicótico y le dijeron señor su hijo está en el manicomio su hijo está en una institución vaya a verlo lo está llamando y él dijo sí claro nada más hago esto estas operaciones nada más hago estos cálculos y voy a verlo nada más hago estos cálculos fueron meses y entonces le digo señor su hijo está enfermo cayó enfermo por favor vaya a verlo si nada más hago esto y entonces lo voy a ver pasaron años señor su hijo lo está necesitando en cuanto haga esto lo voy a hacer este voy a ir y le llaman y dicen señor su hijo murió su hijo murió y ya no hay nada que hacer claro que hay entonces ahorita me pongo a hacer esto y voy al funeral y al funeral llegó guau y al funeral llegó porque eso no podía lidiar con eso sentía que era demasiado lo mismo que por ejemplo con esta Pamela Thurston creo se llama que es este la creadora de Mary Poppins o sea o la escritora de Mary Poppins a lo mejor se me va bien el nombre pero ella hizo un libro y Walt Disney quería publicarlo quería hacerlo más bien como película que es la famosa Mary Poppins sabes cuánto tiempo tardó en llevarse al cine cuántos 20 años 20 años porque porque ella creía que esto que iba a que iba a ponerla ahí en exhibición era algo que le iba justamente a exhibir a ella y que iba a terminar siendo destruida y lo que les y lo que hay en el fondo es un miedo al fracaso o sea qué es lo que hay detrás de todo esto de de la procrastinación miedo a fracasar porque de antemano yo creo que voy a fracasar entonces lo pospongo lo pospongo lo pospongo lo pospongo porque creo que voy a fracasar lo mismo que el famoso este feliz y yo de 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 Quino no de Mafalda que es el mejor amigo de Mafalda y entonces procrastina y procrastina y dice este mañana hago la tarea rato hago la tarea ya la maestra ya me pidió la tarea y lo que está detrás de todo eso es que creo yo de antemano que voy a fracasar entonces la gente que está procrastinando es que está teniendo miedo al fracaso y puede entonces hacer actividades en las cuales si puedan ser muy exitosos pueden ser workaholic los por ejemplo como como si tú hay que decir que Einstein es un fracasado verdad Einstein hizo grandes descubrimientos pero sin embargo en esta otra parte no pudo y que va a fracasar y como siente que va a fracasar mejor se se abstiene de hacerlo entonces todo mundo todos podemos llegar en algún momento dado a ser procrastinadores entonces eso significa que no es digamos una actitud constante o sea sino que es ante ciertas tareas digamos que sentimos que son demasiado para nosotros o sea que en los que nos vamos a ver exhibidos en lo natural o en lo más sano sí ahí esperaríamos que nuestro nosotros nos detuvieramos un poco y como que habría que ser valientes y decir bueno si tengo miedo pero sin embargo lo voy a hacer y entonces terminamos y rompemos fácilmente con este ciclo de procrastinar estamos hablando de que estamos hablando de que esta persona que lo hace constante y en todos los lugares o en la mayoría de las situaciones eso ya se considera como algo patológico y que estamos hablando de que esta persona en sí se siente muy debilitada muy pequeñita siente que no está pudiendo con este gran gran trabajo que les presentaron siente que está este engañando a los demás y siente que está engañando a los demás porque los demás tú haces el trabajo y ella dice o ella no se engañé porque yo no tengo esa capacidad y este y ahí cuando empezamos a ver que hay un problema muy este interesante de fondo en donde la persona se siente minusválida se siente pequeñita que no puede con el mundo cuando nosotros hablamos de que nada más es una tarea determinada entramos en la normalidad pero cuando no vemos o sentimos que no podemos con nada entonces si estamos hablando de una patología para esto tendríamos que empezar a hablar por ejemplo de las personas que diríamos quién es quién es un procrastinador no pues aquella persona que le dedica horas y horas y horas a una actividad y que no sale de ella y que tampoco la termina este una persona que este se empieza a quitar este placeres porque también viene un sentido de culpa o sea cómo voy a divertirme si no he terminado o sea cómo voy a hacer eso este una persona que este que empieza a pues a dormir hasta menos se retira de la familia este y empieza hasta un deterioro que pudiera ser físico no pero pero ahí sí ya estamos hablando de patología en el otro caso de solamente tengo este problema y lo estoy dilatando pero solamente es por una ocasión o por ocasiones pequeñas estamos hablando que entramos en la normalidad ok entonces digamos independientemente del retraso o sea esto nos nos genera mucho estrés de qué forma podemos digamos revertirlo o sea como que nos sugieres tú que que se haga o sea yo te pongo por ejemplo mi ejemplo yo sí de repente hay tareas así que digo lo voy a hacer después bueno primero voy a hacer esto voy a hacer esto y así comenzar a veces acabo bien cansada y lo que realmente era lo importante no lo termine entonces qué puedo hacer digamos para enfrentarme o sea como para decir ok si lo puedo hacer y va a ser mi principal pues así como que mi actividad ahorita ya sin sin dejarlo para después ok o sea habría que hacer varios puntos habría que hacer algunos puntos por ejemplo agendarlo ya tendremos que agendar las cosas cuando nosotros agendamos las cosas dejamos de palotearlo aquí en la cabeza dejamos de revolotear las ideas y lo escribimos después de agendar las cosas tendríamos nosotros que esté ponerle límites fechas muy interesante también hay un cierto voz es decir no me vas a obligar tú a hacer las cosas yo lo voy a hacer cuando yo quiera y al último momento yo lo voy a entregar y entonces gana y se siente así como placentero triunfé triunfé me fui a los cuernos de la luna dicen muchos este procrastinadores no o me hundo o triunfo o sea como si fuera una batalla a muerte no entonces hay que agendarlo hay que ponerle límites hay que ponerle fechas esa es una forma de evitar este estar procrastinando tanto o por lo menos procrastinamos hasta el día de hoy o sea ya le puse fechas también hay que dividirlo en tareas pequeñas porque eso es una de las cosas que pasa yo veo que la montaña es muy alta yo veo que esto que me estás poniendo es mucho más sin embargo si yo lo dividiera por pasos pues no me daría ni cuenta de cuando llego a la cima entonces es dividirlo o subdividirlo en pasos en pequeños pasos para que de esa forma yo vaya haciendo estos pequeños pasos y vaya logrando el objetivo otra de los puntos es este darme cuenta que no estoy solo un procrastinador que ya está este que es habitual que ya es patológico no sabe trabajar en equipo un procrastinador que este lo vas a ver siempre solo y si se reúne con la gente pero no 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 suelta las ideas este lo todo es para él todo está pensando lo está rumiando entonces es empezar a pedir ayuda ver que no está solo y que entonces puedes pedir ayuda y para cierta tarea a la mejor juan es perfecto para que me venga a ayudar y para la siguiente tarea que es otro punto para la mejor toño y para la siguiente tarea a la mejor mar y es la que la que me puede ayudar y eso me hace mucho más fácil el trabajo pero un procrastinador ya esté patológico no sabe trabajar en equipo y menos pedir ayuda y no es que sea este soberbio sino lo que pasa es que cree que todo mundo lo va a juzgar de que no es capaz y no se va a decir mira como como no puedes hacer las cosas tú y entonces se pone se asusta muchísimo y le da miedo y mejor otra vez se mantiene a la lejanía otro de los puntos que es muy importante es felicitarse o sea todos debemos felicitarnos o deberíamos felicitarnos por cada uno de los éxitos que conseguimos pero un procrastinador suele felicitarse como hace rato lo dije o me voy a los cuernos de la nube de la luna o ahí muero o hay perezco o sea hasta que termine la empresa hasta que termine el trabajo no o sea tú puedes irte felicitando poco a poco cada paso que das y eso te va a dar energía y te va a dar fuerza para dar el siguiente paso es como cuando uno baja de peso o quiere por lo menos bajar de peso y sabes que nada más llevo un kilo felicidades por el kilo esas felicidades me va a dar para el segundo kilo y de kilo a kilo llegaremos a la meta sí 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 tienes 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 toda la razón estoy tomando notas porque vamos a se los vamos a publicar a las chicas en una notita muy bien y de repente qué pasa con el autosabotaje o sea cuando ya estás bien interesada dice sí sí lo voy a lograr y ya estás puesta ya lo anotaste y algo se te algo digamos te distrae y te pones a hacer otra cosa o sea qué haces cuando cuando tú mismo te saboteas vamos a empezar o sea a veces no a veces muchas veces suele suceder que perdemos el enfoque o sea si yo estoy haciendo esto pero para qué vamos a poner el ejemplo de ir al socar yo quiero ir al socar ustedes me dirán cómo se van al zócalo cada quien tendrá diferentes formas de ir al zócalo pero imaginemos que yo voy caminando aquí igual voy al zócalo está muy padre y de repente hay una manifestación que no suele suceder aquí verdad o sea así no se ve y como es manifestación pues me tengo que detener y cuando me detengo entonces digo pues voy a esperar me voy a meter a tomar un café y así me refresco no y espero que pase la manifestación y entonces digo pasa la manifestación y entonces yo salgo y continúo yendo a donde yo quiero llegar que es el zócalo pero cambia el clima que tampoco suele suceder aquí y entonces empieza a llover y digo bueno pues aquí hay muchas tiendas de autoservicio me voy a meter a una tienda de otro servicio y entonces voy a comprar las compras de la semana no he encontrado las compras de la semana y salgo y entonces digo a pero es que tengo que ir al zócalo y entonces sigo caminando y bien aquí voy con este ejemplo con este ejemplo quiere decir que hay que mantenernos enfocados o sea claro que las distracciones existen y claro que debemos tener cierta flexibilidad porque si yo digo voy al zócalo y no me detengo pues la manifestación no me va a dejar pasar o la lluvia no no me va a permitir llegar de manera cómoda entonces tengo que ser suficientemente flexible para aceptar los cambios pero mantenerme enfocada de a dónde quiero llegar y para qué quiero llegar ahí un procrastinador se pierde en esos pequeños puntos y es que se lo olvidó pero a dónde quería o para qué quería llegar ahí la gente la agenda en realidad nos ayuda mucho a decir bueno sí pero mi meta es de comprar una casa y lo anoto ahí está anotada y para eso tengo que dar un montón de pasitos pero acuérdate que la meta es la casa tengo que llegar ahí y eso nos ayuda a evitar el autosabotaje el permitirnos ser flexibles y el mantenernos enfocados muchas gracias está perfecto lo estoy anotando entonces tú digamos nos dirías que tener una motivación o sea un objetivo un motivo es digamos lo que nos facilitaría dejar de procrastinar exactamente eso eso tendría que el motivo tendría que ser lo suficientemente atractivo fuerte para mantenernos enfocados la idea es mantenerse enfocado y cuando nosotros nos mantenemos enfocados en ese objetivo que si nos hace vibrar eso nos va a ayudar muchísimo a cumplir las metas por ejemplo una persona que no le gusta su trabajo y que sé que tengo que trabajar no tiene un motivo o sea aunque tenga hambre y aunque sé que este trabajo me va a dar para alimentarme pero no está suficientemente cimbrado el motivo para ir a trabajar entonces me puedo perder en cualquier cosa o sea no no me llena entonces también tendríamos que buscar cosas que nos llenarán no ok pues muchas gracias diana realmente me gustó mucho esta platica creo que hay para hacer más pero ahorita ya tenemos casi el tiempo encima cuéntanos cómo si alguien tiene alguna situación digamos que quiere tratar contigo dónde te pueden encontrar cómo se pueden comunicar contigo claro que sí este se pueden comunicar a mi teléfono que es el 44 27 0602 lo repito 44 27 0602 y ese es el consultorio o pueden escribirme a mi página de facebook que es diana rodríguez y por todos esos medios yo claro que me contacto y entonces estoy comunicando con ellos recuerden que a veces no nos damos cuenta que tan mal nos sentimos hasta que de repente caemos en cuenta gracias a estas pláticas por ejemplo que dicen pues a lo mejor yo hago todo esto y que tenemos la oportunidad de vivir diferente o sea hay formas de vivir mejor y hay formas de ser felices no y con un menor gasto de energía sí yo los invito a que si necesitan o quieren un cambio pues adelante tenemos un dicho aquí este entre psicoanalistas que dicen este chango entra análisis sale chango analizado a mí me gusta pensar víbora entra análisis sale que es una transformación si me gusta mucho esa frase antes de que antes de terminar al principio estábamos platicando y nos decías que tienes modalidad online o sea que la gente no tiene necesariamente que ir a tu consultorio sino que te pueden consultar por este por internet entonces vamos a poner en la página tus datos también para quien esté interesado muchísimas gracias diana realmente fue una una plática muy muy interesante a mí al menos me quedaron muchas cositas claras este gracias por por tu tiempo chicas si pueden vayan a visitar el sitio de diana tiene muchos muchos temas muy interesantes yo creo que vamos a tener otra práctica porque hay por ahí una cosa sobre sobre las mujeres de cuarenta y tantos me llamó mucho la atención yo creo que vamos a vamos a agendar otra plática por ahí y este pues gracias diana si te quieres despedir porque ya estamos al filo pues me da mucho gusto haber estado con ustedes de verdad me me agrada muchísimo poder compartir lo poco que sé y este y me encanta me encanta participar en charlas de este tipo y pues todas las que están conectadas este lástima que no pudimos tener una interacción un poco más profunda pero este gracias por prestar un ratito de su del tiempo del día de hoy para para escuchar este algunas cosas que tenía que decir más sí pues muchas gracias gracias chicas por habernos acompañado y nos vemos en la siguiente un beso bye 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 Gracias.